Ya desde pequeño leía libros sobre la antigüedad Los fenómenos extraños era su auténtica debilidad Un viaje en el tiempo en busca de la piedra filosofal La Atlántida fue un gran reino y la cuarta dimensión es real Quería descubrir un país donde las sombras fueran como pájaros Con alas plateadas que destellan al aro del sol Los trucos de Joaquín, magia infantil, hasta que un prestidigitador Le enseñó que en esta vida el único milagro nace de tu corazón Y Merlín comprendió que al final vuela más alto una paloma que un misil Ay Merlín, no tientes al más allá Dedica tu imaginación a la publicidad El Capitán Nemo manda mensajes desde el fondo del mar Hay un platillo en el cielo y un dinosaurio por el boulevard Los sueños de Julio Verne, los profecías de siglos atrás Son cuentos para inocentes o el futuro de la humanidad Quería descubrir un país donde las sombras fueran como pájaros Con alas plateadas que destellan al aro del sol Los trucos de Joaquín, magia infantil, hasta que un prestidigitador Le enseñó que en esta vida el único milagro nace de tu corazón Y Merlín comprendió que al final vuela más alto una paloma que un misil Ay Merlín, no tientes al más allá Ay Merlín, no tientes al más allá Dedica tu imaginación a la publicidad